Lo que pasa es que tengo dos, ser mujer es una bendición, Arnulfo. Primeramente yo había guardado cierto tipo de respeto. Me vale, y no lo digo por respeto, ¿sí? Vuelvo a lo que anteriormente, no, no. A mí tamales allá en Villa Juárez. Tamales en Villa Juárez, mi amor. Ser mujer es una bendición. Y así me llamo, yo no me da vergüenza, tú te llamas a Arnulfo. Silencio, silencio, silencio. Deme su teléfono, su teléfono. Pero ahí ya dijo. Silencio.